En los últimos meses, el Ayuntamiento de Olvega ha realizado la mejora de caminos rurales en el municipio con el objetivo de crear una buena red de vías que permita a los usuarios un buen tránsito y el acceso a fincas y montes. Eran unos caminos que ya demandaban una intervención por parte del Ayuntamiento y hemos tenido que hacer un esfuerzo desde el propio Ayuntamiento conciliando los diferentes intereses para ser capaces de hacer estas labores de mejora. Las obras se han realizado en dos fases, la primera de ellas en muro, la cual se acometió en primavera, y la segunda en Olvega, finalizada recientemente. La inversión de ambas actuaciones ha sido de 77.000 euros. En el caso de Olvega es una inversión de 47.000 euros, que sumados a los 30.000 que ya se invirtieron en primavera en los caminos rurales producto del proceso de condensación parcelaria, en este caso el muro, hacen un montante total de 77.000 euros de inversión, como digo, para modernizar, para mejorar, para acondicionar y hacer accesibles todos nuestros caminos rurales. El consistorio olvegueño ha logrado buscar fondos a partes iguales para acometer esta importante obra. Todo gracias a un convenio de colaboración entre Cámara Agraria y la Comisión de Pastos de Muro, el Servicio Territorial de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento. Para acometer esta inversión os firmo una especie de convenio de colaboración entre las Cámaras Agrarias o Comisión de Pastos, en el caso de Muro, y también ha intervenido la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente, porque buena parte de estos caminos tienen acceso a los montes públicos y por lo tanto ellos también nos han facilitado su colaboración. Diríamos que aproximadamente a un tercio cada una de las partes es lo que vamos a aportar para hacer frente a estas inversiones que ya hemos acometido. El alcalde de Olveral, Gerardo Martínez, indica que no solo facilita el tránsito de los vehículos agrícolas, sino que también el acceso a los montes públicos. Estas circunstancias debitan importancia para el disfrute de los montes por una actividad tan importante para el municipio como es la caza, pero también para la actividad deportiva de los vecinos que usan a diario estos caminos para practicar senderismo, running o ciclismo, entre otros deportes. Tienen como objetivo fundamental el disponer de una buena red de caminos rurales en el entorno de lo que son nuestros municipios para facilitar no solamente lo que es el tránsito de las personas que más lo utilizan, que son los propios agricultores con las diferentes labores y el tránsito de los vehículos agrícolas por estos caminos, sino a su vez también para facilitar ese acceso a los montes públicos, para también facilitar una actividad, una práctica habitual y común en nuestro municipio, como es el tema de la caza, que se pueda transitar con normalidad por estos caminos. Y por supuesto también, otra cosa muy importante, hoy en día cada vez más, y más teniendo en cuenta el patrimonio medioambiental que tenemos en nuestro municipio, todas aquellas personas que cada vez son más, que salen a pasear por nuestros parajes naturales para que puedan hacerlo por unos caminos transitables. Algunos lo hacen andando o paseando y disfrutando de la naturaleza, y otros disfrutando de la naturaleza en bicicleta, por ejemplo. Entonces, esa es la finalidad, ese es el objetivo con el que trabajamos desde el Ayuntamiento, para que cada día tengamos, en este caso, estos servicios, en otro caso podrán ser otros en las mejores condiciones y a disposición de todos los vecinos.